La naturaleza Todo lo creado es un regalo en nuestras manos Y aunque no lo hemos cuidado, no ha dejado de decir tu nombre Viendo tu inmensidad, me siento tan pequeña Pero tan especial, oh sí Que subiría al monte más alto Y con los brazos abiertos, querría gritar Que tú eres para mí el aire en mis pulmones La luz en mi retina, beso las vitaminas El ritmo y el compás, mi nombre y apellido Mi sombra, mi latido La sangre por mis venas, mi columna vertebral Me llevo en mi ADN Solo tú me haces cantar Mientras tenga aliento, seguiré sembrando versos Que describan el paisaje de tu incomparable amor Señor, pues no eres imagen de madera Ni un colgante en la cadena Ni el genio de la lámpara Aunque no eres sin corazón, no, no Tú el creador de todo lo que puedo ver Te has querido fijar en mí Y este amor me tiene atrapado Y como un enamorado No puedo callar, no puedo callar Que tú eres para mí el aire en mis pulmones La luz en mi retina, beso las vitaminas El ritmo y el compás, mi nombre y apellido Mi sombra, mi latido La sangre por mis venas, mi columna vertebral Me llevo en mi ADN Solo tú me haces cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!